Pues como todo curso tenemos que empezar por definiciones, aunque lo ideal es tener una clara idea más allá de las definiciones de lo que es en sí la sombra. Algunos especialistas dicen o nos dan definiciones tan interesantes como la siguiente. La sombra es un término psicológico para todo lo que no podemos ver en nosotros mismos. Alguien puede mostrar dones, talentos, regalos en un área de la vida sin darse cuenta del mal comportamiento o del comportamiento equivocado en otras áreas. Dice todo ser humano es susceptible a esto y el trabajo en la sombra es cómo contactar, conocer e integrar nuestro lado oscuro. Estos términos que han sacado psicológicos, porque finalmente son de la psicología moderna, podríamos pensar que nos quedan claros, pero la realidad es que por lo que me ha tocado escuchar de las personas no siempre queda claro. He escuchado personas que dicen que la sombra es mala, por ejemplo. He escuchado personas que dicen que la sombra debe de permanecer oculta, que no se debe demostrar. Y esto inclusive lo he escuchado de gente que trabaja con terapias, que se supone que tienen un conocimiento y que de alguna manera están convencidos de que la sombra es algo malo y es algo que se tiene que ocultar. Lo primero que tenemos que saber es que la sombra es parte de nosotros. Cuando dicen, por ejemplo, es que somos luz y oscuridad, de repente pensamos que la oscuridad es mala. Es una asociación que ya tenemos en automático y creemos, por ejemplo, que esa maldad de la que de alguna manera asociamos es algo que no se debe demostrar. Entonces, en automático lo que empezamos a hacer es reprimirla. Una de las primeras cosas que hacemos para ocultar la sombra es disfrazarnos. Empezamos a generar diferentes personalidades. Por ejemplo, si yo estoy con amigos, yo muestro una parte de mí que de alguna manera sea empática. Si yo estoy con mi pareja, bueno, cuando somos novios, ¿verdad? Ya cuando estamos casados, pues ahora sí ya sacamos todos los, todos los trastes y todos los trapitos. Pero cuando estamos en esa época de novio, pues damos nuestra mejor cara, damos nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y eso también nosotros lo recibimos. Si estamos en el trabajo, evidentemente no queremos que nos corran, ¿verdad? Entonces damos una buena cara, que muchas veces no es. En sí, lo que nosotros tendríamos que empezar a identificar es que con la sombra no somos auténticos, ¿sí? Nos ponemos diferentes máscaras para poder encajar en diferentes áreas de la vida o en diferentes sectores de nuestra vida. El problema está en que no nos damos cuenta que las personas sí se dan cuenta. Y no sé si a ustedes les ha pasado cuando tratan con otras personas. Ellos creen o están convencidos de que te dan una imagen, pero de repente empiezan a caer en ciertas incongruencias. Y empiezas a ver, por ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo es, estoy con una amiga y yo muestro mi amistad con esa amiga. Pero de repente, cuando esa amiga no es, porque ¿quién en su sano juicio? Diríamos, si yo ahorita tengo una situación con una persona y yo tengo que decirle a esa persona lo que siento y lo que pienso, ¿quién realmente en su sano juicio lo haría? A lo mejor muy pocos, porque, híjole, es que se puede ofender, se puede molestar, me puede dejar de hablar, no vaya a ser que sea contraproducente. Y entonces empezamos a crear un montón de ideas que a final de cuentas hace que la sombra quede reprimida. También hay que entender que la sombra no significa que ya voy a ser entonces una persona cínica y que entonces vaya, pues es que así soy, ¿no? Ya, pues entonces me vas a tener que aceptar así, porque así soy yo, ¿no? Tampoco se trata de eso. Mucha gente también cae en ese extremo de la sombra, de decir, ah, no, pues es que como ya me reconozco y como ya me veo y como ya sé cómo soy, pues entonces ahora todo mundo que se priegue, porque así soy yo. Y tampoco es. Es simplemente ir aprendiendo a conocernos, a saber por qué reaccionamos ante ciertas circunstancias, ante ciertas situaciones y saber entonces de una manera asertiva cómo arreglarlo o cómo manejarlo sin dejar de ser auténticos. Es forma de identificar cómo podríamos estar reprimiendo la sombra. Para este efecto me gustaría que al estarles indicando las diferentes formas de reprimir la sombra, ustedes a su vez puedan identificar con cuál de ellas creen que están cayendo en reprimir la sombra. Primero, sentirnos confundidos acerca de quién soy o qué quiero. Esto es muy sencillo. ¿Cuántas veces al día hacen cosas que en realidad no quieren hacer? ¿Cuántas veces al día tienen que decir cosas que en realidad no quieren decir? ¿Sí? Cuando tenemos una especie de desconexión con nosotros mismos. No puedo estar en el presente. Me evado con mucha facilidad. Me distraigo constantemente. Me cuesta mucho poder estar en el presente. Y esta falta de estar en el presente, ¿qué creen? Que nos hace de alguna manera un efecto de no sentirnos despiertos o no sentirnos vivos. Bueno, ese tipo de adrenalina o sensación que nos producen los deportes extremos nos hacen sentir vivos. Por eso buscamos, bueno, quienes les gusta por supuesto, buscamos esa sensación de sentirnos vivos porque estamos desconectados. Cuando abusamos de algún tipo de droga o del alcohol o del tabaco, que son totalmente los vicios. Cuando tenemos adicciones como por ejemplo al sexo o a la pornografía. Cuando tenemos tendencias a ciertas perversiones sexuales, inclusive que nos exponen también a nosotros. Cuando conducimos con riesgo. Cuando se callen infidelidades sexuales. Cuando tenemos compras compulsivas. Cuando comemos en exceso. Y cuando nos generamos algún tipo de violencia. Todo tipo de violencia. En realidad es que la sombra está más presente de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, estas son algunas de las cosas con las cuales podemos identificar de cierta manera cómo nuestra sombra se está liberando. Porque es una mentira que nosotros la tenemos oculta. Más bien, no la vemos o no la reconocemos. Pero la sombra está saliendo todo el tiempo. Todas las conductas con las que nos hacemos daño. Los intentos de suicidio. El sabotaje en todas las áreas de la vida. Pero sobre todo cuando vemos el sabotaje en la vida laboral. Cuando tenemos relaciones interpersonales que son insatisfactorias. Llámese con amigos, con amigas, con familiares. Este, con parejas. Son relaciones conflictivas. O estas personas aparentemente parece que traen conflicto en nuestra vida. O por alguna razón nosotros cuando estamos con esas personas generamos un conflicto. Muchas frases de hecho que podríamos identificar. Que hoy se utilizan para justificar la sombra. Les voy a dar una que es bien común. Hay que alejarse de personas tóxicas. Y yo les pregunto. ¿Y si en realidad los tóxicos somos nosotros? Porque siempre pensamos que son los demás. Pero nunca volteamos a ver nuestra sombra que es lo que está haciendo. ¿Cierto? El trabajo de la sombra es un trabajo que requiere mucha honestidad. Pero tampoco tenemos que llegar al grado de la autoflagelación. O de cargar con culpa. Simplemente tenemos que aceptar la realidad. Si nosotros consideramos que hay gente que está tóxica a nuestro alrededor. Lo más seguro es que nosotros también somos tóxicos. Y por algo estamos atrayendo eso a nuestra vida. Si bien es cierto que como humanos estamos en un proceso de evolución. Y que evidentemente toda evolución aspira a una cierta perfección. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que mientras estemos en este plano. No somos perfectos. A veces por ejemplo se ha llegado a condenar el que una persona que dice ser espiritual sea una persona que se enoje, que explote, que diga groserías o que hasta miente la madre. ¿Sí o no? Eso lo vemos mal. ¿Verdad? Eso es muy poco evolucionado o eso no habla de una persona iluminada. Pero pensemos entonces en todas esas personas que tendrían que hacer con un mal día, con un momento en el cual a lo mejor inclusive hormonalmente no se encuentran bien. Y que no tengan el derecho de expresar como tal su sentir. Nosotros ya en lo que nos compete concretamente de la Wicca tratamos de ser muy analíticos. Y decimos, podemos hacer cualquier cosa mientras no dañemos a nadie. Pero no podemos caer en reprimir las emociones que son naturales en el ser humano. ¿Sí? Hay que hablar, hay que aprender a canalizar, hay que aprender a expresarnos. Pero no podemos de ninguna manera pensar que no podemos enojarnos. Que no podemos inclusive en algún momento gritar, patalear, llorar, berrear. Porque eso es parte de nuestra naturaleza humana. Y muchas veces cuando estamos metidos en este mundo espiritual, empezamos a tratar de tener una falsa identidad de un ser espiritual que de alguna manera no puede hacer nada que no sea correctamente aceptable en la sociedad. Cuando buscamos la congruencia, quiere decir que nuestra mente, nuestra emoción y nuestro actuar están iguales. Si yo pienso en paz, siento en paz y actúo en paz. Y esto entonces puede ser una congruencia. Pero si yo en mi mente tengo un caos y en mis sentimientos estoy enojada y yo aparento entonces ante la gente estar muy zen, ¿qué creen que va a pasar? Yo no sé quién me va a creer porque realmente no puedo desconectar mis otros cuerpos de mí. Estamos en un tiempo en el cual deseamos como seres humanos alcanzar un cierto grado de evolución, pero no podemos olvidar que estamos hechos de carne y hueso. Recuerden, la sombra no se trata tanto de perfección, se trata más bien de autenticidad, de ser realmente como tú eres. Y claro, si vas desarrollando conciencia y te vas sanando al tiempo, probablemente te enojes menos, probablemente tengas más paciencia, probablemente tengas más empatía, pero no vas a dejar de ser humano. Tenemos que aprender a decir las cosas cuando tenemos alguna inconformidad, cuando algo no nos gusta, cuando algo no nos sienta bien, independientemente de quién sea. Porque a veces con la gente externa no es tan difícil, pero con las personas que amamos puede ser muy complicado, porque no queremos perder el amor de las personas. Pero entonces en ese trayecto estamos perdiendo mucho más por estarnos callando.